Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias, llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, es seguridad y confianza. Mujer con aspecto masculino habría sido quien ingresó a casa de empeño en el barrio Comercio y se apoderó de más de 20 mil soles. Televidentes la reconocieron, sería la misma persona que hace unos meses fue intervenida cuando manejaba un motocar. Calle y Nazo se apoderaron de sector ubicado a 10 metros del Hospital de Salud. Desconocidos convirtieron la zona vía de evitamiento y manco inca en un basural. Juntas vecinales de San Anguillo detuvieron a un sujeto, quien con machete en mano amenazaba cuanta persona se cruzaba en su camino. Balbuceando incoherencias, buscaba un supuesto barrista para ajustar cuentas. El avance informativo de Tarapoto Noticias, llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, es seguridad y confianza.